Hola chicos, buenas tardes corazones, ¿cómo está? Hola chicos, chicas guapas, preciosas, hermosos caballeros, espero que me estén viendo, ese es mi consuelo chicos, que me estén viendo amores lindos ahí, por lo menos unos 5 minutos cada día, muy bien amores, vamos a hacer el repaso de la clase del día de hoy en el curso de ciencia, muy bien, en el curso de ciencia hemos hablado acerca de la utilidad, la utilidad de los animales, ¿por qué hemos dicho que son útiles los animales? ¿Quién lo dice? Muy bien, ¿por qué nos proporcionan alimento? Alimento, nos proporcionan alimento, ¿qué más chicos hemos dicho? También sirven de compañía, nos acompañan los animalitos, ¿qué más hemos dicho? También sirven de transporte, es un medio de transporte también, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿De qué nos sirven más los animalitos? También son útiles porque lo utilizamos en la textilería, muy bien, entonces vamos a ver qué animalitos son útiles, todos los animalitos son importantes, ¿no? Todos los animalitos son importantes, pero hay algunos animalitos, ¿no? Hay algunos animalitos que nos brindan beneficios, ¿no? Nos brindan beneficios a nosotros, entonces, por acá tenemos, ¿quién será, quién será? Ustedes digan, a ver, tenemos la gallinita, ¿verdad? Tenemos la gallina, muy bien. ¿Qué nos proporciona la gallina? ¿Por qué es útil la gallinita? Porque la gallinita nos da los ricos y sabrosos huevos para alimentarnos. ¿Qué más sacamos de la gallinita? ¿Qué más sacamos de la gallinita? Su carne, sopa de gallina rica y sabrosa, entonces, la gallinita nos brinda, nos proporciona los huevitos y su rica carne. Muy bien. ¿Qué otro animalito tenemos? A ver, chicos, ¿qué otro animalito tenemos? Por acá tengo acá, mire, 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 ¿a quién presento? La abeja. Si tú te acercas a la abeja, ¿te hace daño? Sí, ¿verdad? No hay que molestar a la abejita, pero nos proporciona es útil para el ser humano porque, ¿qué nos proporciona? Ajá, la rica y sabrosa miel, la rica y sabrosa miel, que le puede agregar a un poquito de té y es muy bueno para el pecho cuando están agripaditos, ¿verdad? Entonces, y lo pueden utilizar en diferentes medicamentos. Las mamitas saben utilizar la rica y sabrosa miel. Nosotros lo comemos porque es rico y sabroso, ¿verdad? Es dulce. Muy bien. La abejita nos proporciona su rica y sabrosa miel. Tenemos acá, ¿quién será, quién será, quién será? Tenemos acá la vaca, la vaquita, ¿verdad? ¿Qué nos da la vaquita? ¿Qué nos proporciona la vaquita? ¿Por qué será útil la vaquita para el ser humano? ¿Qué nos da? Nos da su leche, por supuesto, y eso tienen que tomar, lo hemos dicho, todos los días, por lo menos dos veces al día, la rica y sabrosa leche, ¿verdad? La rica y sabrosa leche, entonces, y de la leche ya tiene derivados, ¿no es cierto? Tiene sus derivados, que es el queso, ¿verdad? El queso, entonces lo vamos a poner por acá, el queso que sale ya de la leche de la vaquita. ¿Qué más sale de la leche de la vaquita? El yogur, el yogur. ¿Qué más sale de la leche de la vaquita, chicos? ¿Qué más sale de la leche de la vaquita? La mantequilla, la mantequilla, ¿verdad? Por acá lo voy a poner, no sé si se estará viendo. Ahí está la mantequilla. ¿Qué más se puede sacar de la vaquita? Muy aparte de su leche. ¿De qué otra manera nos beneficia la vaquita? ¿Qué saca el hombre de la vaquita? Su piel, su cuero. Su cuero nos da la vaquita también, entonces, el hombre utiliza el cuero de la vaquita. ¿Y en qué se utilizará el cuero de la vaquita? ¿Qué harán del cuero de la vaquita? ¿De qué creen que lo hacen los zapatos? Zapatos. Los zapatos que cuestan caro, dicen, es de cuero. Pues lo hacen del cuero de la vaquita, los zapatos, los que duran, ¿no? Los que no se acaban rápido. Entonces, de la vaquita, de su cuero de la vaquita, van a ser los zapatos. Las mamitas que compran las carteras elegantes, ¿no? Las de último modelo, también son de cuero de vaca, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué se ponen los papitos en la cintura? Y con los que le dan de vez en cuando. No, ¿verdad? No los castiguen con eso los papás. ¿Qué se pone en la cintura el papito? La correa. La correa también sale del cuero de la vaquita. Miren cuántas cosas puede salir del cuero de la vaquita. ¿Qué más? Pues también están las billeteras, ¿no? Ahí tenemos una billetera que guarda el papito en la plata, ¿no es cierto? Todo eso del cuero de las vaquitas y muchas cosas. También hacen vestidos de cuero. Cazacas de cuero. Entonces, miren cómo es de útil el cuero de la vaquita. ¿Qué otro animalito tenemos? El chanchito, ¿verdad? El chanchito. El chanchito, ¿qué nos da? Nos da su carne, ¿no es cierto? Su carne. Ricos chicharrones. Comemos del chanchito, ¿no es cierto? Y de la carne del chancho ya se hacen las jamonadas, el jodón, ¿no es cierto? Entonces, acá tengo una jaunada ahí. Es de la carne del chanchito. Muy bien. ¿Qué otro animal? Entonces, estos animalitos, miren los beneficios que brindan al ser humano. ¿Qué otro animalito tenemos? El pez. ¿Qué se convierte para comerlo? Pescado. Rico y sabroso pescadito, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, también el pescado es de mucha utilidad para el ser humano. Muy bien. Otro animalito, a ver. Otro animalito. El caballo. ¿Lo podemos comer la carne del caballo? No. ¿Pero de qué sirve? ¿Cómo ayuda? Pues, para trasladar a sus dueños de un lugar a otro, transporte, lleva carga, ¿no? Entonces, de seguro los que han viajado a la sierra o los que se van a los parques recreacionales, ¿no? Han cabalgado en el caballito, ¿verdad? Entonces, el caballito es de mucha utilidad para el ser humano también. Sobre todo, por ejemplo, en la sierra, ¿no? Ellos se transportan en el caballito. Muy bien. Tenemos otro animalito por acá. Tenemos la... Por acá está la oveja. ¿No es cierto? Tenemos la oveja. Tenemos espacito por acá la oveja. ¿Qué nos brinda la oveja? La oveja nos brinda su carne. Nos brinda su carne y nos brinda... Y de su carne y su lana. De su lana, de la ovejita, cuando ya está llenecita su lana, lo trasquila, ¿no? Y de esa lana pueden sacarlo para hacer las chalinas. La que nos abriga en el frío, ¿no es cierto? De su lana, tanto de la oveja como de la llama. También de la alpaca. Y de la alpaca es más caro todavía, ¿no es cierto? Las chompas, las chalinas que se hacen, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos chalinas, chompas, se hacen los chullos, se hacen las medias, los polos, ¿no es cierto? Entonces, miren lo beneficiosos que son los animalitos para el ser humano. Y también tenemos animalitos que brindan, son de utilidad para el hombre. El perrito y el gato. ¿Lo comemos su carne? Tampoco, no lo podemos comer. Pero sí son de utilidad para el ser humano porque nos brindan compañía. Ellos están ahí cerca de ti. Te acompañan, te cuidan, ¿verdad? Te alegran los momentos. Vas a jugar con tus mascotas y lo pasas de lo lindo, ¿verdad? Entonces, chicos, chicas, hemos hecho un repasito de nuestra clase acerca de la utilidad de los animales. Muy bien, corazones, se cuidan mucho. Nos vemos la próxima. Bye, bye.